¿Qué pasa con la campaña de Medellín? Lo que pasa en las vías de Medellín es una muestra del peligro que representa la falta de prevención. Por eso la Secretaría de Movilidad se trazó la meta de reducir a cero los siniestros viales. Recuerda, tu compromiso es con vos. Para evitar que cualquier persona fallezca por un siniestro vial en las vías de nuestra ciudad, es seguir avanzando en todos los temas comportamentales de infraestructura perdonadora en la ciudad. Aunque este año Medellín obtuvo doble reconocimiento como capital líder en reducción de muertes en las vías, la intención es que no curra ni uno más. Lo que queremos es que se le ponga cara a cada una de las personas que ha muerto, que sepamos que detrás de cada persona que falleció más de 200 en lo corrido este año, hay una familia, hay una historia y que lo que queremos es visibilizar a las víctimas. La Secretaría de Movilidad emprenderá además nuevas estrategias de prevención que lleven a la meta cero siniestros viales.